Música Pase ya, pase ya, pase ya, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pase ya, pase ya, pase ya, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Música Pase ya, pase ya, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar, pase de agua loca, me quiere borrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar RICO, 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 RICO RICO Pase ya, 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 pase de agua loca, me quiere borrachar Voy con mi familia y yo, que no me sabe Pásenme a la loca, que me voy a estar Voy con mi familia y yo, que no me sabe Pásenme a la loca, que me voy a estar Voy con mi familia y yo, que no me sabe Pásenme a la loca, que me voy a estar Voy con mi familia y yo, que no me sabe Pásenme a la loca, que me voy a estar Javira, gozador, hora, el empleo Javira Gutiérrez, Rímpalo Y soy el Benítez, como goza la propia Rímpalo ¡Ah! 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 ¡Vamos a bailar, Gordino! ¡Ya se cansaron! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres!